Hola amigos, yo soy Jazz y bienvenidos a un nuevo video. Búscame la red que estoy en internet. Jazz Live. Bueno amigos, pues estoy muy emocionada porque el día de hoy vamos a estar en el primer show en vivo online de toda la cuarentena y de toda la vida. La verdad es que yo nunca he estado en un show así con el TikToker Ralph. Él va a hacer una aventura con Ralph en donde nos va a llevar por todo el Acuarium Bursa y nosotros le vamos a poder decir lo que tiene que hacer o qué caminos debe de seguir para que descubran las pistas porque poco a poco va a ir yendo a más y más sorpresas. Así que va a estar muy padre, es muy muy diferente, como les digo, yo nunca he estado en un show así y creo que la mayoría tampoco y es algo súper nuevo y seguramente tú has visto alguno de sus TikToks porque es súper famoso. Y nada amigos, vamos a ver qué tal con este show. Bueno amigos, aquí están en mi celular y ya faltan menos de 5 minutos. Obviamente no voy a grabar todo el evento, simplemente voy a grabar unas pequeñas partes para ver cómo está la onda esto de interactivo y en el celular y en la cuarentena y todo esto que es nuevo para nosotros. Pero amigos, yo ya vi que iba esperando aquí un ratito y veía que no avanzaba y no avanzaba y no. No empezaba esto, pero es porque se trabó el directo, está en el minuto 3.17 y ahorita hay un chat en vivo para que tú platiques con todas las niñas que es obviamente en donde Ralph va a leer los comentarios de que tú le digas no, pues ve a tal lado, ve a tal pasillo. Y sí, pero yo creo que en algún momento nos van a avisar que ya va a comenzar. ¡Hey amigos! Acaba de empezar esto y aparentemente Ralph está como en un congelador o en algo de los pingüinos. La verdad es que no entiendo mucho, pero creo que se acaba de trabar la página. Todo empieza que Ralph está como, pues obviamente en el acuario. ¡Wow! Se ve súper padre amigos, yo nunca había visto un en vivo así. Ah, y Ralph necesita que le den una llave para quitarse a las esposas porque creo que está haciendo un 24 horas de esposado o no sé qué esté haciendo, pero traieron las esposas. Creo que el buzo le va a ayudar. Los cuidadores también ayudan a los pingüinos. ¿Y quiénes son los cuidadores? Los cuidadores también ayudan a los pingüinos. ¿Cómo que cuidadores, amigo? ¿Cómo que los cuidadores? Creo que alguien le va a dar la llave, pero no sé si sea un buzo. Yo creo que va a ser un buzo. Aquí. Tú te darás cuenta quiénes son, ¿ok? Dice que él se va a dar cuenta de quiénes son los cuidadores, ¿no? Opino que lo hagamos con los cuidadores. Creo que al buzo ya le estoy dando muchas vueltas y no me está ayudando muchísimo. Todos en los comentarios le están diciendo a Ralph que sí, que vaya con el cuidador para que le dé la llave. Sí, yo te sigo. ¡Wow! ¡Wow! Amigos, vean esto, se ve increíble. Allá hay un esqueleto. ¡Wow! Eso se ve muy bonito. Me está dando un poco de miedo, pero aquí está. A ver. ¡Wow! Vean los peces y las luces. Por lo menos avanzamos, ¿no? Ya estamos en otro área. Este se ve muy cool. Debes encontrar a Riku. Él te va a ayudar. Ralph ya lo encontró y pudo soltar las manos y va a seguir su recorrido, pero ya con las manos libres. El siguiente reto de Ralph está entre que se acerque donde están los personajes, que los personajes le van a ayudar un poquito, y que siga con su camino normal y que vea más sorpresas. Pero se tiene que meter al agua y hay tiburones y mantarrayas. Y la verdad es que, así como él dice, da mucho miedo. Creo que lo más obvio es que... Vean, ahí están los personajes. Vamos a adentrarnos con estos tiburones. Tienen que agarrar las pinzas para entretener a los tiburones y poder agarrar el traje de tiburón. Ok, mira, lo tengo. ¿Cachar ese tiburón? Ok, uy, casi me cayó. Ok, acá tengo comida. Ok, tiene comida, amigo. Les va a dar comida a los tiburones. Al alimentar a las rayas está la distracción. Wow, eso se ve súper padre. Come. Wow, vean eso. Uy, ya comió, ya comió. Ok, eso se ve muy padre, amigos. Me gusta mucho. Creo que es momento de intentarlo. Si es que el acertijo era correcto, debería poder tomarlo sin que se den cuenta. Ese es el traje de tiburón que tienen que agarrar. Pero así logró conseguir el traje del tiburón sin que se lo comieran los tiburones. Y se ve muy padre eso de cómo alimenta a los tiburones. Ok, ahora Ralph va... Bastante gente se puede asustar. Sí, sé que tenemos cuidado porque nos vamos a asustar. Detrás de ustedes hay un cocodrilo. Pero creo que esa no es la salida. La salida debe ser por... ¡Hay una serpiente! La salida debe ser por acá, pero... Eso es... Ok, necesitamos algo para mover estas serpientes porque yo mismo loco voy a pasar por Facebook. No, no, no. Vamos a estudiar un poquito del lugar. Aquí nos encontramos. Es exactamente lo mismo que él. Veo a la serpiente y me voy para el otro lado. Ahora está entre tocando la flauta y que la hipnotice con el reloj. ¿Cómo quieres que Ralph mueva las serpientes? Yo no las movería. Yo las saltaría. Pero creo que él les va a cantar una canción con flauta. Estén atentos a esta hermosa melodía, por favor. ¡Qué bonito! Pero creo que sí los movió. Ay, esa... Yo la dejaría ahí porque está muy... No sé, no me gustan las serpientes. Y me da cosa que se vaya a voltear y lo vaya a morder o algo. Ah, se quedó ahí dormida la serpiente. Pero bueno. Y por eso le dieron un gorro, pero no sabemos todavía por qué se... Oigan, amigos. Creo que Ralph ya está descubriendo por qué tiene ese gorro. Porque yo estoy viendo que va por el hielito. O sea, está subiendo las escaleras, pero hay como hielo. Entonces, ya más o menos me imagino que es... ¡Lo sabía! ¡Me gustan los pingüinos! Miren. Me gustan los pingüinos. Es lo que les digo. Hace rato encontramos los juguetes. Que encontramos hace rato a ver cómo funcionan con los pingüinos. Esa cosa es como... Como que una viborita o cómo le hacen. Porque hasta donde tengo entendido está su debilidad. Ah, ya. ¡Eh, eh! Sí, mira. ¡Ay, qué bonitos! Los distrae. Los distrae bastante. Los pingüinos. ¿Esos no pican? ¿No pican los pingüinos? Están jugando con ellos. Creo que sí pican, ¿no? Por eso dijo que se tenía que cuidar un poquito. A ver, ¿qué otro juguete encontramos? Tiene la pelota. ¿Pelota? Ah, sí. Ahí tiene la pelota. ¿Se le aviento el agua o qué? ¡No! ¡Qué locura! ¡Wow! Vean cómo se van todos los pingüinos detrás de la pelota. Vean eso, amigos. Ven, ven. No me dan, dones. Este creo que los pingüinos sí pican por eso. Dice que me ayuda a protegerse. A protegerme de los pingüinos. ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Wow! ¡Qué bonito! A mí me encantó esto de los pingüinos. Más cuando se fueron por la pelota. La verdad es que me gustaba mucho. Bueno, amigos. Creo que ya llegó a su final. Este en vivo. Este live. Y ya está. Muchísimas gracias por acompañarme en este en vivo. Lo agradezco demasiado. No se me ha deserrado esto. Tengo que despedirme bien. Que la voy a extrañar. Adiós. Nos vemos en una próxima aventura. Esto es yo creo que va a haber muchísimas más de estas. Lo voy a extrañar mucho. Amigos, gracias por todos. ¡Adiós! ¡Wow! Eso está bueno. Que va a haber muchísimas más aventuras con Ralf. Y la verdad es que yo sí quiero que haya otras. Porque está muy padre. Y todos estuvimos aquí comentando. Estuvimos interactuando. Y me gustó mucho el show. Si a ti también te gustó. No olvides darle like a este video. Suscribirte. Activar la campanita. Seguir obviamente a Ralf. Y seguirme en mis redes sociales. Y nada amigos. Nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!